Nuevo modelo pensional en vigilancia A un solo día de que el presidente Gustavo Petro sancione la recién aprobada reforma pensional, la Procuraduría dio a conocer que pidió a la Superintendencia Financiera de Colombia rendir cuentas sobre el seguimiento y vigilancia hecho a Colpensiones de cara a la implementación del nuevo modelo pensional. El Ministerio Público advirtió que Colpensiones no está preparada para el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el proyecto. La falta de capacidad técnica, logística, administrativa y operativa son algunos de los aspectos que preocupan al organismo de control. Por eso se instó a la Superfinanciera a tomar las medidas necesarias para garantizar el servicio y traslado de 19 millones de afiliados que implica la ley. ¿Y usted qué expectativas tiene de este modelo pensional? Síganos en redes sociales como larazón.co